¿Qué es el gas de bienestar? La economía popular para ayudar abajo y tener un precio correcto, porque no hay ninguna justificación para subir el precio del gas LP, no han subido ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz, entonces bueno, pues lo que tenemos que hacer y lo que está haciendo el gobierno y el presidente es meter este gas que el gobierno a través de una empresa pueda darle a través de cilindros que están comprando a través de camionetas y todo, hacerlo en todo el país, ¿por qué? Porque si hay más oferta, hay más oferta de mal.